Miller High Life. Sin aditivos ni preservativos. Miller es como la amistad. Las superestrellas de la lucha libre con tus luchadores favoritos de fama mundial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También en acción. Además verás a los campeones del Caribe en parejas. Hankman, Bobby Jaggers y Dandy Dunn Crawford en acción. Además verás a Bruiser Brody en este programa. Y en el Chiqui Sports Shop nos anuncia como invitados. Nada menos que al Super Black Ninja y al Profe. Durante este programa también entrevistas interesantes con tus luchadores favoritos. Quisiera tomar este momento para reseñar, amigos, lo que ha sucedido en la lucha libre por el campeonato universal. Cuando se enfrentaron el 6 de enero Carlitos Colón al Iron Sheik. Tenemos esta cinta para que ustedes vivan los momentos finales de lo que fue uno de los grandes encuentros por el título. Vamos allá, luego regresamos. Antes de ir a la entrevista de Carlitos, vamos a mostrarles a ustedes lo que pasó enero 6. En el Roberto Clemente, Carlitos defendió el título universal. Tenía la victoria asegurada con su figura 4. Ambos estaban desagrentados, Carlitos y el Iron Sheik. Entró Chiqui Star con un colazo sobre Carlitos. El árbitro, Víctor Quiñones, trataba de impedir que Chiqui hiciera más daño a Carlitos. Carlitos reacciona. El árbitro descalifica al Iron Sheik. Y aquí cargó su bota sobre Carlitos de nuevo. Carga la bota y Carlitos Colón se desploma ante el fuerte castigo de la bota cargada del Iron Sheik. Empuja al árbitro a la lona. Ya el árbitro había descalificado al Iron Sheik. Carlitos retenía el título universal. Pero el Iron Sheik seguía dando más castigo a Carlitos, quien estaba sin fuerzas. Desplomado por esos botazos de parte del Iron Sheik. Luego transcurría más tiempo y el Iron Sheik se servía con la cuchara grande, dando más castigo a Carlitos. Miren ustedes cómo el especialista de los suplex logra que Carlitos casi se desnude cayendo hacia la lona pesadamente. Luego el Iron Sheik, el maestro del camel clutch, la llave de camello. Carlitos buscaba la manera, alistaba a Carlitos. Luego con esa presión enorme, el Iron Sheik, no obstante haber lastimado a Carlitos con su bota, presionaba con el famoso camel clutch, la llave de camello. Ahora sí amigos, vamos directo a lo que fueron los comentarios de Carlitos luego de que terminó este encuentro. Vamos a escuchar cómo Carlitos expresó su enojo y su furia de lo que el Iron Sheik y el Sheik que están le habían hecho a él. Vamos a la entrevista. Vamos a escuchar cómo el Iron Sheik y 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 el Iron Sheik. Amigos, creímos muy importante mostrarles a ustedes esta reseña de lo que sucedió, ya que se trata del hombre que representa al Consejo Mundial de Lucha como campeón peso completo, universal y a quien deseamos mucha suerte en su encuentro que ya ha sido firmado para enero 30 en el Coliseo Roberto Clemente. Durante este programa tendremos una interesante entrevista con Carlitos, así que todo el mundo a disfrutar de lo que va a ser el primer encuentro en este momento. Amables amigos, presentamos a continuación este encuentro que está pactado a una caída o 10 minutos a duración. Encuentro en parejas, en la esquina buena con 220 libras de Bayamón, Puerto Rico, el campeón mundial junior completo, Huracán Castillo Hijo. Acompañándole con 226 libras de Yugoslavia, el Yugoslaboricua, Víctor Yovica. En la esquina ruda, pesando combinadamente 490 libras del Japón, The Ninja Express. Integrados mis amigos por Mr. Pogo y Kendo Nagasaki. Les representa el profe, el árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Beníquez. Bueno y el Ninja Express en acción, dos luchadores muy violentos sobre el cuadrilátero, Kendo Nagasaki y Mr. Pogo. Sin duda alguna, una de las mejores parejas de este deporte de la lucha libre profesional. Vamos a ver si Víctor Yovica, Badín, no se las ve negra en este encuentro. Porque estos dos señores no perdonan y especialmente ese que está sobre el cuadrilátero que tiene una caña que ha provocado mucho daño. Efectivamente Kendo Nagasaki ahora inicialmente contra Víctor Yovica. Guardando Mr. Pogo, saca de cuerdas contra Víctor. Pero escapó ahora cuando le lanzaba y vuelve a escapar Víctor Yovica. Y ahí se lanza tras Kendo Nagasaki. Ahí está Yovica con candado a la cabeza de Kendo Nagasaki. Aquí entra Huracán Castillo, hijo, el campeón mundial, junior completo. Ahí tiene encanado a la cabeza Kendo Nagasaki, integrante junto a Mr. Pogo de Ninja Express. Ahí le aló el pelo Kendo a Huracán. Le dio tremendo puñetado al pecho, le está pateando. Y ahí buscando la esquina ruda y efectivamente tiró de cabeza allí a Huracán. Entra ahora Mr. Pogo y ahí se aprovechan los Ninja Express. Ahí van amigos. Mr. Pogo patada invertida violenta contra Huracán Castillo y ahora el saco de cuerdas. Derribado Huracán por parte de Pogo mis amigos. Y ahí está. Observando ustedes a Mr. Pogo como toma Huracán el saco de cuerdas y lo vuelve a derribar estimados amigos. Bueno y el Ninja Express se ha presentado violento en este encuentro. Dominando desde el principio aquí a los luchadores técnicos. Están aplicándole buen castigo y ahí está aterrizando Mr. Pogo con machete de piernas. Un hombre que sin duda alguna gusta de usar las extremidades de su cuerpo con mucha frecuencia en los encuentros. Se produce relevo y entra nada menos que Kendo Nagasaki. También hay relevo en la esquina técnica. Ahí está. Pico Yovic atacando fuertemente a su adversario. Kendo Nagasaki. Mira que bien le encajó la cabeza en el pecho por decirle a cambio de una patada. Otra patada por parte de Kendo. Y ahí está uno de los Ninja Express. Eso va a quedar dos minutos de lucha mis amigos. Y ahí está. Ahí está entrando ahora Mr. Pogo. En la esquina caliente está Víctor Yovic. Se aprovecha Mr. Pogo mientras salió Kendo Nagasaki. Apagando a Huracán. Pero Yovic valientemente contraatacó a Pogo. Pero ahora está siendo agarrado desde afuera por parte de Kendo Nagasaki. Y cuando trató de protegerlo Huracán cancillo híbo. No pudo ser el árbitro intervino. Y ahí están columpiando en la esquina del cuadrastro. En el aire a Víctor Yovic. El árbitro llegó a tiempo. Y ahora Mr. Pogo contra Yovic. De cabeza a cabeza contra Yovic. Lo puso de rodillas Mr. Pogo. Y como duele debe provocarle tremendo... Como duele, Moyano. Tremendo cabezazo que le prominaron a Víctor Yovic. Y está aprovechándose de la situación Mr. Pogo. Ahí está aplicándole castigo con golpes de karate. Al rostro y a la frente a Víctor Yovic. Y este está Padín pasando el Niagra en bicicleta. Y aparentemente... Ahí está Mr. Pogo aplicando la dominona. Y aparentemente no se va a recuperar Yovic. Se recuperó Yovic. Se recuperó y como... Está contraatacando de una forma extraordinaria. Ahí va Yovic con todas sus ganas. Con la izquierda contra Mr. Pogo. Lo increíble amigo. Saque de cuerda. De nuevo el ataque violento. Le está apagullado. La carga es de afuera con este tremendo golpe. Vuelve Yovic a la carga. Derriba Mr. Pogo. Aguardando. Chendo Nagasaki aguardando el gran castillo hijo. Ahí va. Saque de cuerda contra Mr. Pogo. Ahí la dominona de Yovic amigo. Por ahí está ahora Yovic. Cabeza con cabeza. ¿Cómo duele? Ahí está atacándolo. Ahí sobre los oídos de Kendo Nagasaki. Pero Kendo Nagasaki se defiende inmediatamente contra Víctor Yovic. Ahí está con que andaba la cabeza. Lo tiene pegado a las cuerdas. ¿Cómo duele Moyano? Vamos, vamos, vamos. Padín y sin duda alguna los cabezazos son la orden de Andilla en este encuentro. Yovic logró recuperarse luego de estar en desventaja. Y ahora está siendo castigado por los luchadores rudos. El ninja express Kendo Nagasaki y Mr. Pogo. Ahí está maceteándolo en su esquina. Entra Castillo. Y el árbitro está llamándole la atención. Sí, los amigos. Entró Huracán. El árbitro detuvo. Masacre en la esquina caliente contra Víctor Yovic. Por parte de los ninja express. Abandona rápidamente Kendo Nagasaki. Llega en el cuadrilátero Mr. Pogo. Pero recibe patada bonita por parte de ellos. El laborito Víctor Yovic. Ahí está. Al ataque contra Mr. Pogo. Huracán al ataque contra Kendo Nagasaki también. Ahí está contra los dos. Cabeza con cabeza de nuevo, Moyano. Ahí sigue voliendo. Ahí va. Saca de cuerdas contra Kendo. Corazón vertido. Se tambalea Kendo Nagasaki. Yovic ataca en uno de las esquinas. A Mr. Pogo. Ahí está bien violento Huracán Castillo Hijo. Ahí va a producir el choque de trenes. Lo consigue, mis amigos. Víctor Yovic. 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 Ahí está. Tremenda tangana dentro del cuadrilátero de Capital Sport Promotion. Ahí va levantamiento en peso contra Yovic. En la esquina por parte de Kendo. Levantamiento contra Huracán en la esquina caliente por parte de Mr. Pogo. Ahí están en dificultades nuestros luchadores técnicos. El árbitro no sabe qué hacer. Está desconcertado, mis amigos. Está contándole para que continúen de castigar a los luchadores técnicos, mis amigos. Pero ¿qué están haciendo, Moyano? Suena la campana. Ahí están, mis amigos. Los tienen amarrados en las esquinas y el árbitro acaba de descalificarlos. Y siguen continuando con el castigo sobre los dos luchadores que están amarrados. Hay descalificación. Así que ganan los técnicos. Están descalificando a los niños. Ahí entran, mis amigos. Ahí están los Invaders de Puerto Rico. El 1 y el 3. Ahí van a la carga. El Invader 1 tiene por un lado a Kendo Nagasaki. El Invader 3 viene por el otro. Mr. Pogo, mis amigos. Y ahí está. Que bueno, el árbitro está tratando de soltar por otro lado. Y ahí está, Yovica. El Invader 2 sigue su ataque contra Kendo Nagasaki. Mientras Mr. Pogo ahora es el que viene por otro lado. Pero se golpean por allá, mis amigos. El Invader 3, y ahí está. El Invader 1 y el Invader 3. En el dominio sobre sus oponentes. La campana ha sonado. La acción prosigue dentro del cuadrilátero. Mientras tanto, el Pogo está pidiendo a los subrepresentados que abandonen el cuadrilátero. Pero los Invaders no le dan trego, mis amigos. Observamos a un Víctor Yovica lastimado. A mí como también a Orea Castilla, hijo. Mientras tanto, ustedes vieron cómo allá están bajados el Invader 3. Mr. Pogo fuera del cuadrilátero. Dentro del cuadrilátero. Ahora se aprovechó el Invader 1. Sacó a Kendo Nagasaki fuera del cuadrilátero. Y ahí está. Está. Se la puede tirar al Invader 1 por allá, Kendo Nagasaki. Por otro lado. Observamos a Mr. Pogo empatado con el Invader 3. El Invader 1 sigue empatado. Por otro lado con Kendo Nagasaki. Mis amigos, ha perdido el control del árbitro en el encuentro. Y ustedes observan, Moyano, qué está pasando aquí. Una cosa metodológica extraordinaria. Miraron ahora contra el tubo el Invader número 1, Kendo Nagasaki. Mientras tanto, el Invader 3. Así que aprovechamos de que a Mr. Pogo le encaja el mundo. Ahí toma la silla. O trata de tomar a Mr. Pogo. Vamos a ver, mi amigo, tú muy próximo a nosotros. Cuidado, Moyano. Se la quita el Invader 1. Vamos a ver, tratando de quitárselo. Se la arranca. Wow. Ahí va. Y le iba a tirar, pero se interpuso el Invader 3 por poquito. Por una lastimada sobre mi compañero, el Invader 3. Se abstuvo de quitárselo en el invader número 1. Qué expectación, amigos. Público. El idioma de los indios Apache, Chris y Mark Youngblood, los famosos Youngblood Brothers. Esta noche regresan a Guaynabo restando a los campeones del Caribe en parejas. Dandy, Don Crawford y Hank Van Bebe Jaggers. Tonight, gentlemen, the title will be on the line. Caribbean Tag Team Titles. And the champions, Dandy, Don Crawford and Jaggers, tonight, they will be retaining their Tag Team Titles. Well, Hugo, let me tell you something. Let me refresh your memories, Crawford and Jaggers. In court of salt, don't you remember you were beat 1, 2, and 3? But I guarantee you, this is the name of the game, Tag Team Wrestling. So you're going to get us in Guaynabo. That's our turf. You are the champions. We are the challengers. And when you get the Youngbloods on the warpath, we just go wild. So I guarantee you, bring your cowboy hats, bring your whips, and we're going to give you a bit of whipping of your life. Mark Youngblood is very happy, as well as his brother, for the defeat that they imposed on the Saturday night in Corozal to the Caribbean champions, Crawford and Bobby Jaggers. He tells us that tonight, Indians are on the feet of war in Guaynabo. And that means that they are going to do everything possible to be the new champions of the Caribbean. That they bring the vaquers, the boots, Dandy, and Jaggers. That doesn't matter, that Indians are going to be victorious. Well, Chris, you did it in Corozal. Are you going to have the new Caribbean tag team belts tonight at the arena? Well, first off, on the back of my vest earlier, it said across there, Guaynate. That's my Indian name. It means always ready, Hugo. And woo! We're always ready. You know, they pulled a deal over here in Corozal, but Mark and I won. We showed the people that we beat them one, two, three. But tonight, in Guaynabo, the people, they know that the Youngbloods are the best fighters in the world and the best tag team wrestlers in the world. And I guarantee you guys are going down. Oh, no, 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 no. Chris Youngblood nos dice que ustedes vieron al principio de la entrevista, eh, Guaynate, la palabra escrita en idioma pacha, que significa el nombre del guerrero, que significa que está siempre listo, siempre a la expectativa. Y eso es lo que los indios hacen, siempre está en la expectativa para lograr triunfos, que lograron derrotar ya a estos dos luchadores, a Jaggers y a Crawford el sábado pasado en Corozal, que esta noche en Guaynabo van por los campeonatos del Caribe, están en pie de guerra y los dos pronostican que van a ser los nuevos campeones del Caribe en pareja. No se les pegue nadie de sus televisores. Seguimos en el primer programa de deportes de Puerto Rico. Gracias por ver el video. ¡Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el Metz Pavilion de Guaynabo, esta noche a las 8 y 30 en la lucha estelar, el peligro acecha cuando los enemigos se encuentran y enjaulados el acróbata de Puerto Rico. ¡Carlitos Colón se enfrenta al rudazo Chiqui Star en revancha por el campeonato mundial en pareja! ¡Los Invaders de Puerto Rico defienden contra Ninja Express, Mr. Pogo y Kendo Nagasaki! ¡Por el campeonato del Caribe, Miguelito Pérez reta a Hércules a gala en revancha por el campeonato del Caribe en parejas! ¡Los retadores, hermanos Youngblood se enfrentan al Hank and Bobby Jaggers y Dandy Don Trapak! ¡Víctor Jovica se enfrenta al Super Black Ninja! ¡El huracán Castillo Junior choca contra Dan Greer! ¡Entrada general, 8 dólares! ¡Menores de 12 años, 4 dólares! ¡Todos los caminos conducen al Metz Pavilion de Guaynabo, esta noche a las 8 y 30! ¡A continuación el encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración! ¡En la esquina técnica con 225 libras y del salvador, el vikingo! ¡En la esquina caliente, pesando 240 libras de Japón, Super Black Ninja! ¡Su manejador lo es el propio árbitro asignado a este encuentro, Tomás Marín, el martillo! Bueno Padigui, Super Black Ninja frente al vikingo que ha venido con una imagen distinta y diferente unos pantalones psicodélicos de muchos colores pero va a enfrentarse un hombre que ha lucido muy bien en el tiempo que lleva aquí en Puerto Rico una trayectoria sin duda alguna victoriosa la que ha tenido este Super Black Ninja un hombre rápido, de buenos movimientos y con gran dominio de la técnica y además de eso, posee unos cuantos movimientos padines espectaculares ¡Ahí está el vikingo con ganado a la cabeza inicial contra el Super Black Ninja! ¡Ahí! ¡Ahora el candado! ¡Con saque de cuerdas! ¡Pero recibe Tacle de hombros! ¡Ahí se acuesta! ¡Super Black Ninja le pasa por encima al vikingo! ¡Tacle de hombros! ¡Recibe el vikingo! ¡Ahí pasa por encima a Super Black Ninja! ¡Y para recibir ahora el lance de hombros! ¡Y una patada voladora por parte del salvadoreño vikingo! ¡Vuelve a aplicar la patada voladora contra el Super Black Ninja! ¡El vikingo! Y una de las características que tiene este luchador, el Super Black Ninja es que comienza algo desacertado en sus encuentros le toma tiempo recuperarse y lograr el dominio en los encuentros pero es una de las cualidades que te mencioné de este luchador comienza frío pero una vez calienta Padín es un hombre difícil de derrotar ¡Ahí ustedes observaron hace unos instantes esa patada Karateca invertida que aplicó a su adversario! ¡Una patada ninja violentísima contra el vikingo! ¡Buscando esquina y la consigue con tirón de cabeza contra el vikingo! ¡Ahí la yeguita voladora también esta vez! ¡Uh! ¡Colazo invertido en la caja del pecho! ¡Cuenta uno el árbitro! ¡Se descubre tras el conto de uno y repilón de bota! ¡En los ojos del vikingo por parte del Super Black Ninja! ¡Ahí está el Super Black Ninja impulsando al vikingo con la suplidora ninja! ¡Le está cubriendo buscando victoria pero tras el conto de uno vuelve a descubrirse amigos! Bueno y el vikingo que ha recibido buen castigo está demostrando gran condición física y está recuperándose pero le rasga los ojos, le picó los ojos de forma violenta Super Black Ninja y vuelve a recuperar el control y está aplicando la llave de perro para ti Sí, duró muy poco la recuperación del vikingo la llave de perro contra él está siendo aplicada en estos instantes por parte del Super Black Ninja El árbitro, Tomás Barín el martillo, llamó la atención del Super Black Ninja Ahí está la picada de ojos por parte del vikingo y de eso sabe el vikingo, quien perteneció al bando rudo por muchísimo tiempo y ahí está con saca de cuerdas del vikingo y la catapulta bonita ¡Y! ¡Colazo invertido al pecho! ¡Uno! Cuenta el árbitro, se descubre tras el conteo de uno, el Black Ninja lo levanta en peso, le aplica la controlona al vikingo le da un rodillazo en la caja del pecho dominando lateralmente el vikingo, su adversario Super Black Ninja Y el vikingo con un momento de dominio, pero le han mordido aquí los dedos y sufrió el dolor de esa mordida y ahí están quebrándole la cintura y va buscando las alturas ¡Ay! Buscando espacio, cuerda y altura, vuelta de carnero espacial e invertida y no hay quien pase ahí mis amigos, definitivamente se produce la victoria para el Super Black Ninja en una forma extraordinaria y ahí está el vikingo adorido todavía en la lona mis amigos Los luchadores japoneses sin duda alguna tienen un dominio total de su cuerpo poseen también movimientos acrobáticos y aquí lo acaba de demostrar el Super Black Ninja tremendo aterrizaje, espectacular para aplicarle la plancha al vikingo y llevarse la victoria nosotros pausamos y regresamos en breve con ustedes Ante ustedes, el trío más grande en la lucha libre hoy por hoy en todo el mundo el Ninja Express y del Ninja Express, el Super Black Ninja el hombre que esta noche se va a enfrentar a Víctor Yovica Víctor Yovica parece que los años te han vuelto necio porque te vas a enfrentar a un hombre que es mucho, muy rápido un hombre ágil, un hombre que tiene uno de los lances más espectaculares en el deporte de la lucha libre esa plancha mortal y simplemente te la va a aplicar y te va a vencer uno, dos y tres pero quiero hablarle de dos imbéciles dos basuras humanas que se hacen llamar los invaders dos hombres que están deshonrando el Consejo Mundial de Lucha Libre a robarse el campeonato mundial y al dos veces fueron derrotados consecutivamente por Kendo y Mr. Pogo pero esta noche en Guaynabo no importa si tenemos que enlutar la lucha libre no importa si tenemos que enlutar la familia de los invaders lo vamos a hacer porque queremos el campeonato mundial y nada nos va a detener no quiero excusas estos dos señores me han prometido el campeonato mundial y no importa lo que tengan que hacer lo van a obtener porque ustedes invaders están deshonrando el deporte de la lucha libre y los vamos a aplastar y los vamos a destruir amigos estamos de regreso a nuestros estudios con nosotros la presencia del señor Chiqui Estar quien esta noche en el Mets Fabián de Guaynabo en la lucha estelar se enfrenta a Carlitos Colón no está el título en juego no es una lucha común porque ambos estarán dentro de una jaula el único objetivo de esta lucha es el primero que sale de la jaula es el que gana este encuentro sabemos que algo va a suceder esta noche porque cuando se enfrenta Carlitos a Chiqui Estar es una guerra asegurada exactamente usted lo ha dicho esto es una lucha muy importante tanto para mi como para ti Carlos Colón porque tu sabes muy bien que yo soy la persona que representa el club deportivo de Chiqui Estar y tu Carlos Colón representas el ejército de la justicia tu eres la cabeza del ejército de la justicia pero Carlos Colón recuerda esta noche es una lucha muy importante los dos enjaulados no importa que te cuenten 1, 2 y 3 o que me cuenten 1, 2 y 3 a mi porque no vale nada de eso Carlos Colón el primero que salga de esa jaula es el vencedor y otra cosa muy importante Carlos Colón todo vale y eso quiere decir algo muy importante quizás yo me pueda llevar esto para esa jaula o pueda llevarme un sinnúmero de objetos Carlos Colón porque yo sé que tú quieres acabar conmigo pero la fanaticada lo que no sabe es Carlos que yo también quiero acabar contigo bueno amigos se han decretado prácticamente una guerra esta noche en Guaynabo enjaulados Carlitos contra Chiquistar y Carlitos debe cuidarse porque uno no sabe lo que Chiquistar pueda llevar en esa truza amigos todo puede suceder continúa más de la mejor lucha libre del mundo aquí en tu programa favorito intentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída o 10 minutos de duración en la esquina técnica pesando 210 libras de San Lorenzo Puerto Rico el malabarista Maero Huerta su compañero con 220 libras de Puerto Rico el juvenil Armandito Salgado en la esquina ruda pesando 270 libras de Kansas City Armand Bobby Jaggers y con 245 libras de Toronto Dandy Dan Croft los campeones del Caribe árbitro para este encuentro Ricky Vargas Beníquez comentando Héctor Moyano y narrando Padín Hijo bueno Padín y esta pareja que vamos a ver en acción Dan Croft y Hackman Bobby Jagger una pareja que sin duda alguna va a dejar mucho que sentir aquí en Puerto Rico una pareja que tiene un hombre de fondo de gran condición que lo es Dan Croft y que está en el cuadrilátero contra Maelo y a Bobby Jagger el hombre de fuerza bien mis amigos y ahí está Dandy Dan Croft ahí está se le fue por encima a Maelo pero no cayó estrellado la dona cayó estrellado recibe la patada ahora por parte de Dandy Dan Croft ahí está tomando por el pelo a Maelo Huertas ahí va Walsh machete de punta el cuello contra Maelo Huertas ahí va el malabarista saca de cuerdas contra él y la catapulta pero Maelo cayó de pie y ahí viene pero Walsh bonita movida por parte del malabarista ahí está pirueta preciosa bien se lo llega Maelo en su año 88 extraordinario el malabarista Maelo Huertas Padín y el gato yo te diría que este hombre es un gato porque tiene la habilidad para caer de pie no importa cómo lo tiren y luego de eso se recupera y con tremendas piruetas logra dominar a su rival ahí desconcertó a Dan Croft entra Armandito Salgado por la esquina técnica vamos a ver si puede continuar con el dominio saca de cuerda contra Armandito Salgado choque entre ambos luchadores vuelven a chocar mutuamente ninguno se tumba ahí Armandito le brinca por encima y aplica la mano ahora por lo que ha estrellado Armandito Salgado lance de hombro por parte de Armandito Salgado y ahí está mis amigos trató y entró el cuantinato Armand Bobby Jagger pero no pudo ahí va ahora por el pelo lo lleva en la esquina caliente Dan Croft se aprovecha rodillazo contra él en la esquina entra Armand Bobby Jagger y ahí están los campeones del Caribe en parejas le dieron colazo en la espalda Armandito ahí colazo invertido al pecho Armandito cayó el juvenil a la lona ahí viene Armand Bobby Jagger candado a la cabeza viene un tremendo derechazo que conecta contra Armandito Salgado en la cara ahí está impulsándolo viene el sopetazo contra Armandito de rodillas a balón aguardando nada menos que Maelo Huertas y también Dandy Dan Croft dan dos minutos y cuarto de lucha derribado Armandito por parte de los campeones del Caribe aguardando Maelo Huertas ahí está mis amigos levantamiento en peso contra Armandito la contra la contra él por parte del Dandy a ver en esa contra lona del Dandy estuvo violenta y es lo que te dije este es un hombre de gran condición física un atleta tremendo y ahí está levantamiento uy 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 Moyano que es eso pero que fortaleza ay bendito ahí Armandito estrellaron el lona en una forma brutal por parte de Andy Dan Croft amigos Armandito le cruzan el pecho con un palmetazo violento va el puntapié del estómago y ahí está Dandy Dan Croft buscando relevo de Hanman Bob Villaguez la guindolina que fue lo que le hizo ahorita Dandy Dan Croft es correcto la guindolina sí señor no la veía de Jason el terrible y este la aplicó muy bien hombre fuerte se repitió después de tanto tiempo ahí está cambiando golpes tres minutos de lucha mis amigos del Capitol Sport Promotion ya que recuerda contra Armandito Salgado ahí está la catapulta contra Armandito ay Armandito busca el relevo de más de las muertas entra el malabarista el público le aplaude ahí castiga Hamas Bob Villaguez le cruza el pecho de derecha y de izquierda la toma por la braza izquierda ahí va el lanzo de esquina viene contra él tremendo golpe Tigre sigue ahí está golpeando fuertemente el malabarista sobre el salio pide el relevo buscando espacio cuerda y altura watch contra Hamas Bob Villaguez corniqueta brazo izquierdo se convierte en candado la llave mis amigos abre el candado Hamas Bob Villaguez patea en la cabeza Armandito Salgado Armandito no ha tenido suerte en este encuentro cada vez que entra el encuentro a su favor los luchadores han logrado dominarlo ahí está aterrizando desde las alturas con ese gol cada cabeza Danny Dancroffoli lo lleva contra su esquina y se produce el relevo y vamos a ver si por tercera vez logra cambiar el panorama más de los vueltas batalla invertida que recibe ahora Maelo Huertas no le fue bien en la entrada en esta ocasión ahí le encaja golpes de hombro en el estómago a Maelo ahí va de esquina Maelo y ahí está buscando un trampolín lo consigue pero cae de pie Maelo Huertas lo sorprende por la espalda batalla la hora bien bonita lanza de hombro Maelo Huertas en el dominio contra el Dandy Dancroff mis amigos encuentro pactado una caída 10 minutos de duración entra ahora en el relevo el juvenil Armandito Salgado víctima de un torniquete a su mano izquierda y derribado ahora por parte del Dandy bueno y se vuelve a repetir la misma situación Maelo logró dominar ahí al final y esos movimientos acrobáticos sin duda alguna son espectaculares ahí está Dandy Dancroff llevándose la lona a Armandito Salgado se produce el relevo y entra el hombre fuerte de la esquina ruda Jackman Bobby ahí está Hamann derribando Armandito Salgado pide relevo ahora Dandy ahí está tomando Armandito saque de cuerda contra Armandito ahí está lo está levantando en peso y ahí entra rápidamente con un lazo vaquero contra Armandito en el aire 2, 3 es tarde para Maelo Huertas se acabó el encuentro con victoria para los campeones del Caribe integrados por Jackman Bobby y por Dandy Dancroff la riña entre el Ninja Express y los Invaders en el coliseo Roberto Clemente por el campeonato mundial en parejas ante Casayer enero 6 ahí estaba el tremendo taco y chocaron ambos el Invader 1 y Pongo ahí está el profe dándole una manopla a Pongo que es un lagazaki y se faja con el Invader 3 en una esquina del ring Pongo se apodera de la manopla que le dio el profe intenta golpear al Invader uno lo sacó por los aires en catapulta y ahora es el Invader 1 quien tiene en su poder la manopla y tremendo golpe con esa manopla lo cubre a Pongo Belén en la esquina el Invader 3 y el Agazaki el árbitro cuenta 3 segundos y los Invaders de esta forma se convierten en nuevos campeones mundiales en parejas y miren ustedes al público ante casa llena en el coliseo Roberto Clemente los japoneses disgustados y los Invaders de Puerto Rico lograba la hazaña de convertirse en nuevos campeones mundiales en parejas del consejo mundial de lucha pero amigos la riña proseguía porque en Catanio en el coliseo lucha para la televisión se enfrentaron de nuevo en Ninja Express contra los Invaders Mr. Pogo y Kendo Nagasaki en un momento dado en esta lucha que fue televisada caía en la dormilona Mr. Pogo el público aplaudía la fecha enero 8 en el coliseo de Catanio Kendo Nagasaki intentaba entrar el árbitro no se lo permitía el Invader 3 entraba a proteger a su compañero y ahí está con el palo guerrero Kendo le dio tremendo golpe cae desplomado el Invader 1 la cuesta del árbitro 3 segundos y de esta manera ayudado con ese palo Kendo Nagasaki y Pogo lograban el triunfo ante los milos de fanáticos viendo la lucha luego amigos en Corozal enero 9 en Corozal se producía otra lucha en revancha por el campeonato mundial en parejas la furia continuaba el árbitro ustedes vieron como salió bloqueado fuera del ring el público entusiasmado lanzaban a las cuerdas los Invaders reaccionaban en una rana por el Invader 3 y en el otro lado un toque de espalda con enredadera pero no había árbitro para contar ahí estaba el Invader 1 buscando donde estaba el árbitro Kendo Nagasaki se apoderaba del palo Kendo y ahí estaba tremendo palazo lo sacó fuerte fuera del ring el Invader 3 intentaba toque de espaldas y ahí Kendo Nagasaki buscaba con furia y a la misma garganta la manzana de Aran chocaba al Invader 3 imagínense ustedes el dolor con ese palo en la misma garganta con el impulso y la fuerza de un hombre de artes marciales como lo es Kendo Nagasaki y Pogo cubría de esta manera al Invader 3 el Invader 1 estaba sin sentido víctima de ese palo también el árbitro martillo contaba el público en Corozal estaba disgustado porque de esta manera Kendo Nagasaki y Pogo se habían convertido de nuevo en campeones mundiales en pareja ya estaba listo para celebrar el profe la fiesta iba a empezar para el Ninja Express esperaban los títulos el público protestaba ahí estaban los títulos del profesor Luis González para entregarlo y cuidado porque eso no se iba a hacer realidad ya que otro árbitro nada menos que Ricky Vargas observó lo que había sucedido y muy valientemente entró a expresar a Martillo lo que se había hecho en esta lucha lo que consideraba una falta de la conducta de los nipones Martillo hacía caso al árbitro Ricky Vargas y amigos de esta forma en Corozal los Invaders retenían los títulos mundiales en parejas por descalificación en sus pantallas uno de los campeonatos mundiales en parejas y los actuales campeones mundiales en pareja aquí con nosotros en esta entrevista especial los Invaders de Puerto Rico el Invader 1 también el campeón peso completo de la televisión esta noche la riña está caliente encendida porque los Invaders defienden los campeonatos mundiales en Guaynabo esta noche contra el Ninja Express Kendo Nagasaki y Mr. Pogo Invaders 3 que va a pasar esta noche en Guaynabo bueno Hugo van a pasar muchas cosas porque ya todas las fanaticadas saben la clase de luchadores que son los japoneses y saben que ellos perdieron las correas con nosotros y ellos vienen atrás de nosotros porque ellos quieren estos títulos pero van a tener primero que dejarnos tirados ahí en el piso que no podamos levantarnos para que ellos se lleven estos campeonatos fíjate Sabinovich una cosa que tiene mucha importancia Sabinovich estamos un poquito cansados ya con el Ninja Express esto ahora otra cosa Sabinovich como sabes tú y sabes todas las fanaticadas que a nosotros nunca nos gusta meternos en lucha de nadie pero también como tú lo sabes lo saben todos los fanáticos tampoco a nosotros nos gustan los abusos y la razón que nos metimos en esa lucha porque vimos el abuso que estaban cometiendo con Huracán Castillo Junior y Víctor Llobica ahora en pocas horas esta noche en Guaynabo la lucha va a ser diferente esta lucha no va a ser con Huracán Castillo ni Víctor Llobica la lucha va a ser con nosotros los Invaders somos los campeones mundiales en el momento y esperamos salirle esta noche después que se termine la lucha seguir siendo los campeones mundiales aunque nosotros sabemos que Mr. Pogo y Kendo Nagasaki hacen tremenda pareja y también sabemos y tenemos entendido que el profe le va a decir a ellos que suban este en el gesto porque el profe quiere que ellos sean los campeones mundiales de Nemos pero déjame decirte algo profe sabemos que hacen tremenda pareja pero el pueblo de Puerto Rico sabe que la pareja que nosotros hacemos así cuando suene la campana si en otras ocasiones nosotros echamos el 100% esta noche vamos a echarle el 150% amigos yo creo que esta noche en Guaynabo los Invaders van a seguir reinando como campeones mundiales en pareja continúa más de la mejor lucha libre aquí en el programa número uno de deportes en la isla del encanto Puerto Rico noche a las 8 y 30 el sensacional Invader número uno se enfrenta Kendo Nagasaki Miguelito Pérez se enfrenta al ninja Mr. Pogo y en parejas los hermanos Junko chocan contra Hércules Ayala y el rudazo Chiqui Star este miércoles en Castaño el cuadinátero ya el asesino cayó contra un guardia cuando lo lanzó fuera Bruce Brody por poco se lleva un guardia de por medio ahí viene y lo tira y lo tira contra las sillas del compañero Isaac Rosario y también donde estaba la campana Bruce Brody Moyano voló y me quedé solito ya que en el medio mis amigos por poco me llegan a mí también ahí le cayó arriba al asesino y está contra él castigándolo contra las vallas mis amigos no le ha dado tregua desde el inicio del encuentro estimados amigos Padín increíble este señor viene para acá y hay que quitarse del medio un hombre muy corpulento y el asesino no se queda atrás bastante pesado hay que evitar una posible lesión y dejarle el espacio libre para que ellos vengan y si quieren destruirse aquí sobre la silla pues lo hagan ahí está Bruce Brody castigando sobre el cuadrilátero a el asesino y ahí comienza el público a acorearle ya su acostumbrado los gritos de guerra el famosísimo Oz que se conoce a través de todo el mundo de Bruce Brody uno de los luchadores más violentos y que más expectación causa a los fanáticos es lo que hemos visto aquí la historia de la lucha libre en Puerto Rico ahí acaba de planchar sorpresivamente el asesino número uno se acabó el encuentro sinados amigos la victoria para Bruce Brody este es el mundo impresionante de Capital Sports Promotion el Pancracio Mundial no puede ser mejor representado que con las super estrellas de la lucha libre es oficial no solamente somos el primer programa de deportes en Puerto Rico sino que orgullosamente te informamos que nuestro rating subió más todavía y es simple la razón porque tenemos a la más grande a la más amorosa y fiel fanaticada del mundo gracias Puerto Rico esta tarde aquí en la mejor lucha libre del mundo verás por Tele 11 en el primer encuentro de la tarde hoy aquí en Tele 11 a las 6 en punto por el campeonato de la televisión el Invader 1 defiende el título ante el ninja Mr. Pogo además verás a los campeones en pareja del Caribe Hank Van Bobby Jaggers y Danny Don Crawford en acción además el peligrosísimo Iron Sheik primer retador al campeonato universal en acción verás también lucha de nanitos cuando Little Mr. T se enfrentó a Bad Boy Brown esto es esta tarde aquí en Tele 11 la mejor lucha libre del mundo te queremos mucho muy buenas tardes gracias